Hoy las aventuras de Chia, la patrulla rescata al patrulla bus. ¡Ay, ay, ay! Y nos dejas tu nombre y país en los comentarios. Te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Qué raro, chicos! ¡No está Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Soy Chase! ¡Hola, Chase! Tengo una gran sorpresa para todos vosotros. ¡Esperadme en el centro de mando! ¡Voy para allá! ¡Qué chulo! ¡Es Ryder! Dice que nos trae una sorpresa. ¡Qué bien! La patrulla va a alucinar con este patrulla bus. ¡Sí! Chicos, mirad qué ocurre si le doy a este botoncito. ¡Hala! Y mirad qué ocurre si le doy a este otro botón. ¿Os habéis fijado cuántas cosas tiene este patrulla bus? Tiene un montón de espacio para los coches de la patrulla. ¡Qué guay! Y además, tiene un panel para las misiones. ¡Qué pasada! Y tiene un montón más de botoncitos, pero los tendré que ir probando por el camino. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Qué nervios! ¿Cuál será la sorpresa? Pues no tengo ni idea, pero ya hace mucho rato que ha llamado. A ver si pasa algo. ¡Uy, uy, uy! Este patrulla bus es una pasada. Voy a darle a este botoncito. Creo que se ha activado el piloto automático. ¡Oh, oh! Creo que el patrulla bus se ha estropeado. No funciona el piloto automático. ¡Vamos directamente al agua! ¡Socorro! 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 ¡Patrulla, soy Ryder! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Ryder nos necesita! ¡Esta patrulla bus no frena! ¡Iré al agua y no podré salir! ¡Patrulla, ahí está Ryder! ¡Se está acercando peligrosamente al agua, chicos! ¡Hay que ayudarle! ¡Corre! Así que esa era la sorpresa. ¡Es un patrulla bus! ¡Patrulla, necesito ayuda! ¡Chicos! ¡Hay que pensar algo! ¡Tenemos que frenar ese bus como sea! ¡Oh, oh! ¡Y hay cocodrilos! ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Hay que buscar un tronco y atravesarlo en el paso! ¡Muy bien, Rocky! ¿Veis, patrulla? ¡Lo único que hay que hacer es cortar este árbol y así caerá el tronco hacia el otro lado y podremos parar el patrulla bus antes de que llegue al agua donde está el cocodrilo? ¡Sí! ¡Menos mal que Rocky se ha traído la sierra eléctrica! ¡Si no, a ver cómo cortamos este árbol tan grande! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Árbol, va! ¡Bien! ¿Creéis que con el tronco será suficiente? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡A ver, a ver si aguanta este tronco el patrulla bus! ¡Pesa mucho! ¡Ya viene por ahí! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Va frenado! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Y bien! ¡Patrulla carlena! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Ahora solo tenemos que sacar a Ryder del patrulla bus. ¡Voy a por el helicóptero! ¡Vamos! ¡Ryder! ¡Abre la cabina! ¡Tranquilo, Ryder! ¡Ahora viene Sky con el helicóptero! ¡Ya voy, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Venga, Ryder! ¡Sube! ¡Ryder, no te caigas! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡Muchas gracias, patrulla! ¡Bien! ¡Patrulla carlena! Te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande. Compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! Aventureros, aquí tenéis la pregunta. ¿Con qué rescata la patrulla el patrulla bus? Hoy, en las aventuras de Chía, tenemos muchos saludos. Y empezamos por Zulema Barrera, Gaspar de Chile, de 6 años, Leo, Daphne Yoselin Torres Cárdenas, Jesús de México, Pablo de España, Fabiana Salazar de Colombia, Kevin del Salvador, Alfonso de 3 años, desde Irlanda, que nos ve siempre, Fernando Chaguay de 7 años, desde Ecuador, Celeste Innazan de Arlington, Texas, Nicole, Yafet Rodríguez de Panamá, que le encantan nuestros vídeos y se los enseña a toda la familia, Frizzly de Guatemala, Mariana Corella de Costa Rica, Miguel de Perú, Ariadna Sánchez de Buenos Aires, en la Argentina, y a Yeray y Odey, que todavía no han nacido y ya escuchan nuestros vídeos. Y a los demás, un besazo muy grande y os iremos saludando en los próximos vídeos. Adiós, las aventuras de Chía y el Pollo Loco. Pollo Loco.